Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este su espacio de Catoliquillos. Habrán visto seguramente en el canal de YouTube del Peregrino Gris o si no de Seba Yacob que han estado haciendo una reacción acerca de la serie Cobra Kai. Así que pues yo también, como dice en el título del video, haré una especie de reflexión sobre la serie El Chavo del Ocho. Nah, mentira. Haré una especie de reflexión sobre la serie que más me gusta, una de las series animes que más me gusta que son Los Caballeros de Zodíaco o Saint Seiya. De hecho incluso tengo unos juguetes por aquí. Acá tengo algunos, otros por acá. Y bueno, no voy a exhibirlos todos pero ahí tengo unos cuantos. Me considero una especie de fan de Saint Seiya. Pero a pesar de eso, una serie japonesa pues que también deja algunas reflexiones y justamente yo lo quiero relacionar un poco con mi fe. Y justamente voy a hablar un poco del antagonista, ¿no? Sabemos un poco los que han podido ver la serie Saint Seiya o Los Caballeros de Zodíaco. Pero pues está Seiya y los demás personajes, ¿no? Que combaten contra el mal y pues intentan salvar al mundo y también a Saori Kido. El personaje acá, que lo ven por acá, se llama Saga. Saga es el antagonista, el que diseña todo un plan para usurpar, digamos, las funciones de Saori. Convirtiéndose en el patriarca y pues ve enviando a los Caballeros de Plata y luego a los Dorados para que se puedan enfrentar contra Seiya y sus amigos. Pero lo curioso del personaje de Saga es de que tiene dos personalidades. De hecho, tiene una especie de borderline o a veces el medio bipolar. A veces es bueno y a veces es mal. Cuando es bueno, es un Caballero Dorado que busca proteger a la verdad, busca proteger a Saori, busca la verdad y la justicia. Y cuando viene su momento negativo, pues se convierte en ese patriarca que quiere matar y conquistar a todo el mundo. Sin embargo, hay algo, o mejor dicho, uno de su gran objetivo fuera de todo es llegar a ser una especie de dios que se ha adorado. Y en esa ambición es que va cometiendo muchos crímenes. El personaje de Saga es muy interesante, muy curioso y yo rescato dos cosas interesantes. Así como Saga tiene dos personalidades, a veces es bueno y a veces es malo, pues lo mismo pasa tal vez en la vida del cristiano. Así como Saga, también combatimos. De hecho, Saga, en el fondo de su corazón, es una persona buena. En el fondo de su corazón sabe que es bueno, pero también tiene que lidiar con esa doble personalidad negativa que intenta, digamos, apoderarse de su vida. Lo mismo no pasa a nosotros los cristianos. Nosotros sabemos que somos un regalo de Dios, nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero también hay una parte de nosotros que nos orienta al pecado, que nos orienta a tomar malas decisiones, que nos orienta a alejarnos más de Dios. La segunda reflexión en torno a este antagonista y personaje es que en su faceta de malvado desea convertirse en una especie de Dios, desea ser adorado, desea ser Dios. Y en ese camino, pues también nosotros a veces, por la vanidad, por la soberbia, por muchas razones, también caemos en la debilidad de pensar de que somos una especie de seres divinos y que todas las cosas giran en torno a mí y que empezamos a despreciar a otro tipo de personas, sea por el asunto económico, familiar, académico o hasta incluso religioso, ¿no? Entonces podemos caer en esa tentación de pensar de que nosotros somos dioses porque tenemos un gran cargo, porque tenemos mucho dinero o porque venimos de tal familia, etcétera, etcétera. Así como queremos pensar de que somos dioses y en verdad nos hundimos más en nuestras miserias. Finalmente, en muchos episodios y ya en el futuro, el personaje de Saga va como que adquiriendo un protagonismo positivo, se va volviendo una especie de héroe incluso. En diferentes versiones, como por ejemplo, la última que ha salido, Alma Dorada, y pues reconoce, ¿no? De que él siguió una vida de sendero malo y también se da cuenta de que su vida está destinada para luchar por la verdad y la justicia. Si te gustó este video y esta reflexión, te invito a que puedas darle un like por aquí o por acá o no sé dónde lo podrás ver y pues puedes poner en los comentarios qué te pareció esto, si quieres que reflexionemos de alguna saga en especial de la serie Los Caballeros del Zodíaco o algún anime en especial que nos pueda inducir a una reflexión cristiana, nos puede inducir a una reflexión positiva para nuestra vida. Antes de terminar este videíto, hacerles recordar, he colgado hace poco un video sobre los primeros cristianos y las primeras herejías del siglo I y II. Si llegamos a más de 40 likes en ese video, que lo dejaré por aquí o por acá o en algún momento aparecerá, pues podremos hacer la segunda parte del video. Así que por favor ayúdenme con ese video, por favor no me escondan sus rostros y ayúdenme con un buen like. Muchas gracias a todos ustedes, paz y bien y un abrazo para todos ustedes. Chao, chao. Y tú recibirás a Miquel. ¡Meteoro de Pegaso!